Para ti mi Virgo, mi Virgo todo pulcro, todo así como honesto, ¿verdad? Pero ya, también tú, bueno, no hay la perfección, te viene una ventaja después de, a ver, ya sabes, ¿no? El caballo, la carreta, jalado, ahí vas como este, galopando, ¿verdad? Como un guerrero mi Virgo, te viene éxito económico, viene una ventaja que ya es, eso es para ti. Así es que ya no lo dudes, este proyecto y esta ventaja económica es tuya, recuérdalo, no lo dudes porque si no puedes titubear y todo del plato a la boca se cae la sopa. Así es que cuidado con esas indecisiones, pero lo tuyo nadie te lo quita, Virgo.